Destaca el director de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, la creación de nuevos posgrados podrían iniciar en el mes de febrero. Al presentar su tercer informe de actividades, el director de la DAMSE, Hugo Adrián Barjao Madrigal, comentó que el proceso de evaluación de la licenciatura en rehabilitación física por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, resultó en la acreditación por cinco años al programa educativo. Así también, informó que la licenciatura en médico cirujano realizó el seguimiento de autoevaluación a través del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica y la Licenciatura en Enfermería, renovó el dictamen de opinión técnico-académica favorable, que otorga la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, respectivamente. De igual manera, indicó que se logró la aprobación por parte de la Comisión Institucional de Postgrado de los Estudios de Viabilidad Académica para la creación de los planes de estudios de la maestría en ejercicio físico, en enfermedades crónico-degenerativas y de la maestría en gestión integral de riesgos y protección civil, permitiendo con ello la continuidad de los procesos para ofertar ambos programas de posgrado y dar respuesta la demanda de habilitación disciplinar para los profesionales de la salud. Para concluir, precisó que con la finalidad de incrementar la oferta educativa en los municipios de Comalcalco y Paraíso, la DAMSE participa por invitación de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar como integrante del Comité Institucional de Reestructuración de los Planes de Estudios de las Especialidades Médicas de Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, y Ginecología y Obstetricia. Cabe mencionar que durante la ceremonia que se desarrolló ante el Pleno del Consejo Divisional, estuvieron presentes secretarios, funcionarios y directores de área, así como integrantes de la Junta de Gobierno, Patronato, Colegio de Directores y Comunidad Universitaria en su conjunto. Para Radio ITV, UJAT Noticias.